Que Dios nos bendiga a todos, vamos a aprovechar ya que estamos así para orar, para pedir al Señor su bendición y vamos a orar por nuestra hermana Karina, ella está en el hospital, hoy sería su, o es su segundo día hospitalizada y pidamos por ella hermana, hermanos que Dios la bendiga, que Dios la guarde, la fortalezca y bueno, nuestra hermana Gloria está con ella, verdad, así que si alguien puede, échale una vueltecita en algún tiempecito que tenga para acompañarla y apoyarla un poquito. Señor te damos gracias, queremos suplicarte Padre que Tú mi Dios tomas en Tus manos nuestras vidas, te necesitamos tanto Señor y te damos gracias porque Tú has alcanzado nuestros corazones, nos has permitido entender que Tu amor ha sido tan grande Señor que a pesar de nosotros, Tú Señor has seguido hasta adelante Señor, hasta dar Tu vida por nosotros. Te damos gracias Padre. Señor rogamos Tu bendición, algunos de nuestros hermanos Señor están pasando por una situación difícil, Tú conoces los corazones tal vez y seguramente algunos de mis hermanos aquí presentes o de los que están en casa también Señor están pasando por algún momento difícil y pedimos Tu bendición para todos. Pedimos por nuestra hermana Karina Señor que está internada, pedimos que Tú tengas misericordia Señor y que seas con ella, que bendigas a nuestra hermana Aurora en su recuperación y que tomes en Tus manos Señor en la vida de todos porque todos te necesitamos. Y también Señor rogamos Padre que Tú nos ayudes para meditar en Tu Palabra, necesitamos que Tú mi Dios nos enseñes, nos permitas Padre poder tenerla en nuestro corazón y que nos ayude en lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te damos gracias por todo, pedimos tu permiso, tu bendición, tu respaldo Señor, tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse hermanos, pues es día 31 y es un día especial porque pues como hemos cantado, ¿verdad? En las grandes bendiciones te alabaré y en la más profunda noche también diré, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Y esto lo puede decir un corazón que tiene comunión con Dios, que puede reconocer que Dios está inmerso en nuestra vida, ¿verdad? Esto nos lo enseña Job cuando dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Y creemos que las experiencias que tenemos a lo largo de la vida, dice Santiago, ¿verdad? Nos sirven para que nuestra fe se fortalezca y el producto de esta fe, pues da paciencia espiritual. De tal manera que los hijos de Dios, a través de las situaciones que vivimos en el diario vivir, somos usados por el Señor para poder fortalecer la vida de otras personas, para poder dar el consejo adecuado de acuerdo a la palabra de Dios para aquellos que sufren, para aquellos que están pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Porque a lo largo del año, pues tenemos de todo. El Señor Jesucristo dijo que no nos afanemos, ¿verdad? Porque cada día trae su propio afán. Y en el año, pues tenemos 365 días, ¿verdad? Y cada día trae su propio afán. Así que, Iglesias Test 3 también nos dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay momentos agradables, ¿verdad? En donde reímos y hay momentos tristes en donde lloramos, ¿verdad? Y de esta manera van transcurriendo nuestros días. Pero en todo momento, el Señor nos permite, a través de tener comunión con Él, a través del conocimiento que tenemos de Él, ¿verdad? El poder agradecerle por todo, ¿verdad? El tesalonicense nos dice las gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nosotros estemos bajo su abrigo, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Y de esta manera podemos decirle, Señor, gracias, gracias por todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué podemos decir de este año? ¿Cómo lo cataloga usted? ¿Ha sido un buen año? ¿Ha sido un mal año? ¿Verdad? Y tenemos que verlo, pues a la luz de todas las facetas por las cuales pasamos, ¿verdad? El aspecto personal. ¿Cómo le fue a usted? Personalmente, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó en su persona, verdad? En sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, ¿verdad? En sus relaciones interpersonales. Como familia, ¿cómo le fue? ¿Verdad? Es otro aspecto de nuestra vida. Laboralmente, ¿verdad? Hay personas que, gracias a Dios, les ha ido muy bien en su trabajo. Pero hay personas que han luchado también y han estado buscando, ¿verdad? Esa oportunidad, ese trabajo que les permita estar mejor. Y bueno, ¿qué otro aspecto? El aspecto educativo, ¿no? Los estudiantes y las personas que ya están en otros niveles estudiando maestrías o doctorados. Los que van en primer año, segundo año, hora de primaria y vamos avanzando todos. ¿Cómo le fue? ¿Verdad? Pasó año o reprobó el año, ¿verdad? Y hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Hay personas que desertan de sus estudios por diferentes circunstancias, ¿verdad? Dejan de estudiar. Hay muchas cosas que pasan, ¿verdad? En la vida. ¿Cómo le fue? ¿Verdad? En todos los aspectos, en los negocios, en su economía. ¿Cómo le fue? ¿Cómo cataloga usted este año? Pero también está el aspecto espiritual, hermanos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado en su comunión con Dios? ¿Ha crecido? ¿Se ha estancado? ¿Ha ido para atrás? ¿O ha ido para adelante? ¿Verdad? Todos estos aspectos que nunca regresarán. Porque cada segundo que está pasando, y en el momento que estamos hablando de esto, están pasando los segundos y es tiempo que jamás va a regresar. Jamás. Así que, el Señor nos invita para que nosotros aprovechemos las oportunidades, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque no sabemos lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿verdad? En algún momento. Entonces, amados hermanos, todo lo que está sucediendo en nuestra vida es un continuo reflexionar de cómo estamos llevando nuestra vida, de cómo estamos actuando, de cómo estamos llevando las cosas en todos los aspectos, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros estudios. Porque las cosas ya no regresan, las oportunidades se van, ¿verdad? Y cuando venimos a ver, ya pasó el año, ¿verdad? Yo no sé si usted cumplió todas las metas que se propuso. Yo por lo menos los veo igual de gorditos, ¿verdad? No es cierto. Todos están bien esbeltos, ¿verdad? Por lo menos en ese aspecto sí cumplieron. Muy bien. Entonces, hay que seguir, hermanos. Hay que seguir. Porque en todo tenemos que estarle pidiendo a Dios. En todo. Así que hay dos aspectos que quisiera yo, hermanos, que tocáramos a la luz de esta lectura que hicimos en San Lucas capítulo 1. En donde María recibe, ¿verdad? Una visita y una noticia. Hay dos aspectos que quisiera que analizáramos. Uno de ellos es las peticiones que le hacemos a Dios y que Dios nos concede, ¿verdad? Y la otra es las peticiones que no le pedimos a Dios y que Dios permite que vengan a nuestra vida, ¿verdad? Por eso el título del tema, de parte de Dios. Bueno, en el primer aspecto, amados hermanos, tenemos que decir que es muy bonito y es muy agradable que Dios nos conceda las peticiones que le hacemos, ¿verdad? En cualquier situación, ya sea personal, usted tiene metas, usted tiene propósitos. Salimos de casa pidiéndole a Dios su bendición, ¿verdad? Para ir a la cita de trabajo que hemos considerado. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Salimos de casa y le pedimos a Dios que Dios bendiga nuestro trabajo, ¿verdad? Que Dios bendiga, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, el examen que vamos a ir a presentar, ¿verdad? Lo que vamos a ir a vender o lo que vamos a ir a comprar. Y todo eso se lo pedimos a Dios y Dios nos lo concede y le damos gracias a Dios. Decimos, Señor, gracias, qué bueno eres, ¿verdad? Gracias a Dios. Y ciertamente Dios es muy bueno, ¿verdad? Incluso para encontrar una dirección. Usted está buscando una dirección y, Señor, ayúdame, ¿cómo le hago? Dirígeme, ¿verdad? Hasta en esas cositas Dios nos ayuda siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 18, 14. Tenemos uno de estos ejemplos en los que Dios concede. Y no estamos hablando, amados hermanos, de si es un asunto fácil o es un asunto difícil. ¿Para Dios hay algo difícil? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios. Dando por hecho que para Dios no hay nada imposible. Así que tenemos a Abraham. Y precisamente Dios le dice a Abraham, le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14. Al tiempo señalado dice, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sabe usted, amado hermano, amada hermana, que Dios conoce los deseos de su corazón? Dios los conoce. Dios sabe qué es lo que usted anhela, qué es lo que usted desea. Y en este caso, Abraham y Sara eran ya personas avanzadas de edad. Pero Abraham tenía su sueño. Él decía, ¿cómo voy a darle herencia a este siervo que tengo, a este damaseno? ¿Verdad? Es decir, una persona de Damasco, por eso se llama damaseno. ¿Verdad? Era su siervo, era su criado. Y no tenía a nadie más. Entonces, la herencia de Abraham, que era muy rico él, pues iba a ir a dar a las manos de Eliezer. Pero Dios dice, no, tú vas a tener un hijo. Y a pesar, fíjense ustedes, de esa duda de Abraham, ¿verdad? Duda natural, por supuesto, porque dice, ya soy grande, ¿verdad? Mi esposa ya está grande. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Entonces, Dios le dice eso y le recuerda. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad? Eso nos lo recuerda a nosotros, hermanos. Cuando estamos en nuestras batallas, en nuestras luchas, cuando tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Se nos hacen, ¿verdad?, grandes, se nos hacen complejas, se nos hacen altas, que no hay cómo saltarlas. No sabemos cómo solucionar los problemas. Sin embargo, Dios mismo se acerca a nosotros para recordarnos y decir, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ustedes saben el resultado, ¿verdad?, de lo que pasó con Abraham y Sara. ¿Les dio un hijo o no les dio un hijo? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Y gracias a Dios por ello, porque de esa herencia, de ese hijo, estamos también nosotros. Nosotros tenemos bendición nosotros en esa promesa, en el hijo de la promesa. Gracias a Dios. Así que, amados hermanos, dice Marcos 10, 27, para los hombres, dice, es imposible, mas para Dios, todas las cosas son posibles para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, piensa usted, amado hermano, piensa usted, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la dificultad?, ¿por qué no pudo cumplir con sus anhelos en este año? ¿Qué fue lo que se le puso enfrente? Recuerde usted que para Dios no hay nada imposible. Pero, Dios es bueno. Hay una mujer que nos presenta a San Lucas, capítulo 8, versículo 43. Ustedes la conocen, es una mujer que ha estado enferma 12 años y que ha visitado a todos los médicos, que ha podido y se ha gastado todo el dinero que tenía, ¿verdad? Yo no sé si se parezca a alguno de nosotros, ¿verdad?, que andamos buscando la solución, ¿verdad?, por donde quiera. Pero no, 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 no aparece. La Biblia dice que ningún doctor la había podido sanar, ninguno. Y puso sus ojos en Jesús, su esperanza en Jesús. Ustedes saben la respuesta a esta petición de esta mujer. ¿Fue sana o no fue sana? Dios la sanó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo la sanó. Así que, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Dios conoce el deseo del corazón. Porque tanto Abraham, como esta mujer que estaban enfermos, no fueron con Jesús y le dijeron, sáname o dame un hijo, ¿verdad? Fue una plática entre Abraham y Dios. Pero Dios le agarró la palabra y le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y en el caso de la mujer, la mujer, ella misma platicaba y decía, Señor, yo quiero, si tan solo tocara el borde de su manto, se le salva. Era algo que estaba dentro de ella y que generó su fe para hacer lo que hizo y Dios le respondió, ¿verdad? Dios conoce el corazón. Hermanos, Dios conoce cuál es el deseo, ¿qué es lo que usted desea? Dios lo sabe, por supuesto que lo sabe y gracias a Dios, a Dios por ello. Y bueno, en forma general, vean ustedes lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú eres el Cristo o esperaremos a otro? Bueno, el Señor le dice a Juan en San Mateo 11, del 4 al 6, y nos lo dice a nosotros también. Vean ustedes, id y haced saber a Juan las cosas que hoy si veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En forma resumida, el Señor Jesucristo le dice a estas personas, esto es lo que hace Dios, ¿verdad? Para la necesidad que cualquier ser humano pueda tener. Y es muy bonito, es muy agradable cuando le pedimos algo al Señor y el Señor nos lo concede, ¿verdad? Y alguien dice, es que soy la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Y dice, está contento, está contenta porque Dios le contestó, gracias a Dios por ello. Pero saben que, amados hermanos, hay cosas que suceden en nuestra vida y que no le pedimos a Dios. ¿Qué hacemos allí? ¿Verdad? Porque gracias a Dios, cuando Dios nos concede lo que le pedimos, estamos contentos, ¿verdad? Porque es algo agradable, no le vamos a pedir a Dios algo desagradable. Pero sin embargo, por ejemplo, podríamos decir que a Dios no le pedimos que nos corran del trabajo. ¿A alguno de ustedes los corrieron del trabajo este año? Yo sé que sí. ¿Verdad? ¿A alguno le hizo falta el trabajo? Por supuesto que sí, eso no se lo pedimos a Dios. Señor, concédeme que en este año no tenga yo nada de trabajo, ¿verdad? Yo no sé si alguno lo pidió. Como dice el dicho, buscando trabajo, rogando a Dios no encontrarlo. Pero hay cosas que no le pedimos a Dios. ¿Acaso le pidió usted a Dios enfermarse este año? ¿Tener un accidente este año? ¿Usted le pidió a Dios perder un ser querido este año? ¿Verdad que nadie hacemos esas oraciones? Al contrario, Señor, por favor, bendícenos, ayúdanos, cuídanos, protégenos, proveenos. ¿Verdad? Porque eso es natural. Eso es lo que nosotros le pedimos a Dios. Porque es algo que el Señor también pide que nosotros hagamos. Pero el Señor no nos dice, en su palabra, pidan, ¿verdad? Que los defrauden. Yo no sé si alguno de ustedes lo hayan defraudado este año, le hayan robado. ¿Verdad? Lo hayan engañado con algo. ¿Verdad? Pero esas cosas suceden en nuestra vida. Ahora, amados hermanos. Suceden por tres cosas. Número uno es porque somos imprudentes. ¿Verdad? Porque no le pedimos ayuda a Dios. No consultamos a Dios. Porque actuamos impulsivamente. ¿Verdad? Y nos metemos en problemas. Por nosotros mismos, por imprudencias, por imprudencias o por imprudentes. ¿Verdad? Y nos enfermamos por eso también. Y perdemos los trabajos también. Porque el Señor nos enseña, ¿verdad? Que debemos ser amables. Que debemos ser responsables. Que debemos ser atentos. Que debemos ser atentos. Que debemos ser obedientes. ¿Verdad? Pero luego decimos, como hacen, como que me pagan, entonces yo hago como que trabajo. ¿Verdad? Muy dignos. Y nos corren del trabajo y de mejores lugares me han corrido. Hasta decimos, ¿verdad? Pero no, hermanos. Pasó eso porque somos imprudentes. Porque no hacemos las cosas bien. Pero también, amados hermanos. Ocurren estas cosas porque estamos en un mundo lleno de maldad. Es un mundo en donde hay mucho pecado. ¿Verdad? Y vamos manejando y una persona va imprudentemente y nos choca. ¿Verdad? Y pues ya estamos allí en esa situación, en ese problema. Así que sucede eso. Pero también, amados hermanos, la palabra de Dios nos da este registro de que las cosas que suceden en nuestra vida no es porque nos portemos mal, no es porque no tengamos temor de Dios, no es porque no hagamos las cosas bien, no es porque no pidamos a Dios sabiduría, sino porque eso que va a suceder o eso que está sucediendo en nuestra vida es para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Está usted consciente de eso? Yo no sé cuál sea el problema por el que está usted pasando ahorita. Pero sí tenemos que preguntarnos. ¿Será por mi imprudencia o vendrá de parte de Dios? Miren ustedes a María. María está tranquilamente en su casa. Yo no sé. Imagínense ustedes allí bordando su vestido de novia. ¿Verdad? Porque aunque está comprometida, todavía no está casada. ¿Verdad? Está pues platicando con las personas que le van a ayudar, cómo le van a hacer, qué va a haber en la recepción, cómo va a ser la ceremonia, etcétera. ¿Verdad? Están contentas. Y de repente resulta embarazada. ¿Verdad? Y el ángel le dice, vas a tener un hijo. Entonces, obviamente, ella se espanta. ¿Verdad? Ella se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Si yo no he conocido varón. Es de repente, amados hermanos, de repente. Las cosas pasan así. ¿Verdad? Ayer estaba yo muy bien. ¿Verdad? Les presento a mi hermano Octavio y a mi sobrina Anita. Ellos nos están visitando en estos días, gracias a Dios, de Tuxtla. Y estábamos bien, felices, contentos. Comimos sabroso. Ya. ¿Verdad? Ellos se fueron a su hotel y ya nos quedamos acá. Y me empecé a sentir mal. Muy mal. ¿Verdad? Con perdón de ustedes. Vómito, diarrea y mucho, pero mucho. Y entonces, ¿qué pasó? Porque las cosas suceden de repente. En un momento así. Alguien se tropieza de repente. Ahora, lo que estamos tratando aquí en este punto es que lo que a María le sucedió, amados hermanos, porque está registrado allí, el ángel, ¿verdad? Habló con él y dice, el Espíritu Santo te cubrirá. Es decir, esto que te está sucediendo, María, es de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Acaso María era una mujer imprudente? No. ¿Acaso María era una mujer que no tenía temor de Dios? No. ¿Acaso era una mujer que anduviera por allí haciendo cosas incorrectas? No. Era una mujer temerosa de Dios, hermanos. Se portaba bien, hacía las cosas. Por eso, precisamente por eso la escogió Dios. Has hallado gracia delante de Dios, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque era una mujer ejemplar. Sin embargo, estaba en esa situación. Pero lo importante y lo que nosotros debemos tomar en cuenta, amados hermanos, es que esto que le está sucediendo, dice, es de parte de Dios. Dios, de parte de Dios. Así que, amados hermanos, si usted es un hijo de Dios, que obedece a Dios, que honra a Dios, que se porta bien, que trabaja bien, amados hermanos, y de repente lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí está tu trabajo, muchas gracias. Usted va a decir, Señor, ¿pero por qué? Si yo siempre fui obediente, amados hermanos, cuando una persona está en el camino de Dios y le pasan cosas, es porque Dios siempre tiene un propósito para él. Dice nuestra hermana Ángeles, oye, están muy callados. ¿Por qué nadie dice amén? ¿No les gusta esto? Dice la hermana, amén, o sea que no le gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando una persona se porta bien, amados hermanos, y le pasan cosas, obviamente es porque Dios las permite. ¿Verdad? Podemos pensar en Job. ¿Verdad? Él era una persona temerosa de Dios. Mucho. Sin embargo, vean ustedes todo lo que le pasó. Pero dice el Señor, es para la gloria de Dios. ¿Quién pecó? ¿Verdad? Van los discípulos caminando con el Señor Jesucristo y ven a una persona que está ahí paralítico y dicen los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté de esa manera? ¿Para que esté sufriendo eso que le está pasando? Y el Señor Jesucristo dice, no, ni pecó él ni sus padres. Es que esto que tiene es para la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, lo que usted esté pasando, ¿verdad? Si usted es una persona fiel al Señor, si usted es una persona obediente al Señor, que no le esté pasando por imprudente, que no le esté pasando por otra cosa, sino por ser fiel a Dios, amados hermanos, abra bien los ojos y abra bien sus sentidos espirituales y pregúntele a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que usted esté haciendo para la gloria de Dios? Para que otras personas crean, para que otras personas encuentren al Señor. A través de la enfermedad que usted está pasando y la forma en que usted se comporta, dándole a Dios la honra y la gloria, otras personas pueden verlo y entonces se pueden acercar a Dios también, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por todo o no. Dice Job, le daremos gracias a Dios solamente por lo bueno y por lo malo no, ¿verdad? Son preguntas que él se hace a sí mismo, ¿verdad? Pensando en lo que le está pasando y platicando con su esposa, que le dice, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Entonces le dice, como mujer fatua, es decir, como mujer inconversa, has hablado, le dice a su esposa. ¿Cómo hablamos nosotros, amados hermanos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo reaccionamos ante lo que nos sucede? Pero primero tenemos que determinar si estamos caminando con el Señor bien y si lo que estamos pasando no es consecuencia de nuestro mal proceder. Pero si estamos actuando de manera correcta delante de Dios, si estamos amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, si nos estamos esforzando, ¿verdad?, en actuar de la manera que el Señor nos enseña. Y las cosas que nos pasan, amados hermanos, lo primero que viene en nuestra mente es, Señor, gracias, ayúdanos, enséñanos qué tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8.28 Es uno de los textos que más nos ayudan en casos como estos. A los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. Muy bien, de acuerdo al propósito de Dios. Es para que se cumpla un propósito. ¿Qué propósito de Dios tiene para su vida, hermano? Pregúntele a Dios. Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mí cuando estoy pasando o mientras estoy pasando por esta situación? Y el Señor ha prometido, como decía nuestra hermana Mónica, estar con nosotros siempre. Siempre, nunca nos va a dejar. Nunca va a faltar el gozo, nunca va a faltar la paz de Dios, nunca va a faltar su abrazo, en medio de cualquier circunstancia. Lo importante es cómo nosotros nos enfrentamos a eso. Este año hubieron muchas cosas. Vaya, la pandemia es un factor muy importante en todo lo que nos ha sucedido. ¿Verdad? Y la palabra de Dios sigue firme. Dad gracias a Dios en todo, en todo. Esta es la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, lo importante, lo rescatable que nosotros tenemos que ver aquí, en la experiencia de María, en la experiencia de Abraham, en la experiencia de Job, en la experiencia de la mujer que estaba enferma. Amados hermanos, lo que tenemos que ver es, Señor, mi vida está bien delante de ti, Señor. Ayúdame, ¿qué tengo que hacer? Por eso, María, al hacer este análisis de su propia vida, ¿verdad? Él dice, en este versículo 38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podemos decir eso, hermanos, en medio de nuestras circunstancias? Podemos tener esa paz, ese gozo de decir, Señor, gracias, porque yo sé que, yo sé que mi corazón te pertenece. ¿Verdad? Como seres humanos tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras virtudes, pero tú, Señor, eres el dueño de nuestra vida. Siempre te he pedido que tu Espíritu Santo llene mi corazón. Siempre te he pedido que me enseñes, que me ayudes para que mi vida te honre, Señor. Siempre lo hago. Me esfuerzo en eso. Entonces, no es, Señor, ¿por qué me pasa esto si yo me porto bien? No es, Señor, ¿por qué pasó esto si yo te busco, si yo te sirvo? No. Es precisamente porque Dios puede confiar en usted, hermano. Para que usted pueda, porque dice la palabra de Dios, que no nos da una prueba más de lo que podemos soportar, pero Dios le permite eso porque Dios quiere usarlo para algo. Principalmente es para que las personas con las cuales ustedes interactúan conozcan de Dios de manera real. De manera real, es decir, con su vida, con su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, las cosas que pasan en nuestra vida, pues, qué triste es si es por imprudencia, pero qué bonito es cuando vienen de parte de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, porque lo que ha pasado ha fortalecido la fe, ¿verdad? ha traído, ¿verdad?, una nueva búsqueda del Señor. Nos ha hecho más humanos, dicen algunos, más misericordiosos, ¿verdad? Más comprensivos. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de ser más temerosos de Dios. Que disfrutemos, que veamos la importancia de disfrutar el día que Dios nos da. Que veamos, que tengamos realmente conciencia de la importancia de disfrutar a las personas que Dios permite que tengamos a nuestro lado. Que nos demos cuenta de cuántas cosas vanas, en cuántas cosas vanas hemos vivido y hemos dejado de disfrutar a las personas por darle más importancia a otras cosas. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia del amor entre nuestros seres queridos. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, para Dios no hay nada imposible. Todo lo que nosotros le pidamos, Dios lo puede hacer. Él truena los dedos, Él es el creador del universo. ¿Qué le puede durar que nosotros le pidamos, no sé, ser sanos o pasar un examen? ¿Verdad? O cualquier cosa que usted le pida, que usted necesite. No hay ningún problema. Pero Dios no trabaja así, hermanos. Dios, en su infinita sabiduría, en su sapiencia, ¿verdad? Él concede algunas de las peticiones que nosotros le pedimos y muchas no. Todavía, yo estoy seguro que ustedes y yo estamos en esa petición constante que le estamos pidiendo a Dios. ¿Verdad? Por la salvación de alguna persona, ¿verdad? Por el trabajo de alguna persona. Por una situación, un problema que ha tenido años y que no se ha resuelto. Y ahí estamos pidiéndole a Dios, ¿verdad? Porque Dios desea siempre estar trabajando con nosotros. Que nosotros estemos pegaditos al Señor, disfrutando nuestra relación con Él, creyendo que Él todo lo puede. ¿Verdad? Pero siempre disfrutando nuestra relación con Él. Por eso, amados hermanos, ¿cómo podemos ver nosotros este año? ¿Qué vamos a hacer para el próximo año? Seguramente estamos agradecidos por todo lo que Dios ha permitido y por todo lo que Dios no ha permitido. ¿Verdad? Como hijos de Dios, podemos decir gracias. ¿Amén? Gracias a Dios. Podemos estar agradecidos por la enfermedad, por los problemas, por la partida de un ser querido, por las situaciones difíciles. Entonces, amados hermanos, no porque comprendamos las situaciones, sino porque aceptamos la voluntad de Dios. ¿Amén? Gracias a Dios. Pero, amados hermanos, ni usted ni yo sabemos cómo estaremos en este próximo año. Sabemos que vamos a contar con el Señor, siempre. Pero no sabemos qué va a pasar. ¿Verdad? No sabemos qué es lo que sucederá con nosotros. Seguramente el Señor seguirá escuchando nuestras oraciones y seguirá concediendo las peticiones del corazón. Pero también, seguramente, vendrá alguna situación difícil también. Es bueno que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, amados hermanos, podamos ver y analizar, reflexionar y poder decir como María, aquí está la sierva del Señor, aquí está el siervo del Señor. Hágase conmigo como tú quieras. Amén. Es una buena reflexión, hermanos. Y con gozo y con paz, dice el Señor, sometanse a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Amados hermanos, el deseo de nuestro corazón es que el Señor y su paz y su gozo se mantengan siempre en su corazón. Que disfruten siempre. Olvídense de la malicia. Amados hermanos, el Señor dice en su palabra que se quite toda malicia del corazón. Olvídense de los malos entendidos. No den por hecho lo que no les consta. Sean misericordiosos. Sean amables. Busquen la paz. Disfruten el diario vivir. En la medida de que Dios nos permite pongamos todo nuestro esfuerzo, amados hermanos, en estar contentos, en disfrutar y en agradecer al Señor. Amén. Ese es el deseo de nuestro corazón, hermanos. Les invito para que oremos, demos gracias a Dios. Y bueno, si alguien desea pedir al Señor algo para este año, pues es un buen momento para hacerlo principalmente, ¿verdad? En su relación con Dios. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Señor, y rogamos que tú dirijan nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer. Nosotros no podemos, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Pero ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender, Señor, que cuando tú, mi Dios, estás en nuestro corazón y nosotros nos sometemos a ti, entonces tú nos ayudas en todo. Nos ayudas en nuestra persona, nos ayudas en nuestra familia, nos ayudas en nuestro trabajo, nos da sabiduría para las cosas. Todo es mejor, Señor, cuando caminamos contigo. Ayúdanos, Señor, para que este año que empieza, Señor, podamos ponernos a tu disposición así como María lo hizo. Tal vez no entendamos lo que pasa, pero sabemos que si caminamos contigo, Señor, viene de parte de ti y tú nos ayudarás como siempre lo has hecho. Bendice a todos mis hermanos, bendice a la iglesia. Ayúdanos a seguir adelante en tu nombre, Señor. Señor, danos nuevos brillos, danos nuevas fuerzas como sólo tú lo sabes hacer. Bendice el corazón y fortalece, mi Dios. Pues a mis hermanos que en este año han tenido situaciones muy difíciles y tal vez, Señor, han perdido un ser querido. Pero tú, mi Dios, eres el Dios de amor que abraza y que conforta y que, Señor, todo lo que tú haces es bueno, es perfecto. Señor, gracias. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias.